Tras la muerte de su madre, Esperanza quedará al cuidado de don Antonio. Él la llevará a vivir a su casa con su esposa Consuelo y su hijo Luis Gustavo. Nunca separé a esa bastarda, a la hija de esa mujer que odio aún después de muerta. Ambos adolescentes tendrán su primer amor, pero los prejuicios harán que Consuelo los separe por muchos años. No obstante, su amor resistirá el paso del tiempo y la distancia, pero pronto sabrán que sus problemas apenas comienzan. A Consuelo se le sumarán nuevos enemigos y desafíos. ¿Me olvidiste? Sí, mi amor. Y ahora nada ni nadie va a separarnos. Nunca te olvidaré. Gran inicio lunes 22 de febrero, 4.40 de la tarde y 11.10 de la noche. Por Telenovelas.